Solamente de mi parte me gustaría hablar mucho, veo que hay personas de fuerzas políticas, entidades, nos vamos a ir saludando a todos, les damos la bienvenida a todos, es un lugar que nos es común, nos es público, porque justamente la idea de plantar en este espacio público, en el espacio público más grande que las comunas tienen, y generar aquí un corredor biológico, como en otros lugares se ha hecho, en San Pereira, en Santa Clara, San Agustín, estas acciones las hemos comenzado en varias regiones de nuestra zona, de nuestra cuenca. Quería decir que estando presentes los dos representantes territoriales más importantes, desde el punto de vista democrático, incluso como autoridades electas presentes hoy, es realmente un hecho impresionante, máxime, que es un pequeño milagro tenerlos en medio de una campaña política, y eso, lejos de ponernos, digamos, eufóricos, nos compromete todavía más. Nosotros no queremos ponernos la camiseta de número 10, nos conformamos con la 5, y queremos que se conviertan en héroes todos los que nos están acompañando, que nos ayuden a plantar las comunas, las escuelas, las instituciones, y los voluntarios, que en un ratito más vamos a conocer algunos. El acto de hoy va a ser así de simple, después de esto, Fernando se dirige un ratito a ustedes, dejamos abiertos las autoridades para que nos cuenten y nos den su opinión, quiero descontar que los senadores aquí presentes nos han apoyado en todo aspecto, para que podamos llegar a este y a otros logros más. Luego vamos a cruzar la ruta, vamos a tener que ir al Sol, vamos a descubrir una plaquita que testimonia que este camino es el que separa, divide, digamos, es el límite entre la comuna de San Carlos Sur y la comuna de Hesler, y además entre el departamento de Las Colonias y el departamento de San Jerónimo. Así que esta plantación simboliza, digamos, una gestión, digamos, un proyecto que pretende abarcar toda la cuenca que forma el sur de Las Colonias y el norte de San Jerónimo con estos esquemas de plantación. Y luego quedan cuatro arbolitos por plantar, por terminar de plantar y atar y demás, y la gente del Club de Leones con el trabajo que ha hecho la comuna de San Carlos Sur también, que ha preparado estos carteles identificatorios, va a ir identificando cada uno de los árboles con estos carteles, acompañándonos también en la actividad. Mi nombre es Fernando Giuseppetti, presidente de Un Árbol Más. Primero agradecerles a todos por la concurrencia, la verdad que estamos muy felices, nos sentimos muy orgullosos de que se haya sumado tanta gente y del apoyo que estamos recibiendo. Como bien dijo Rubén, esto es un puntapié inicial para muchísimas cosas que se van a venir. Nosotros cuando arrancamos hace tres años, fue una idea loca quizás, planteada entre mis hermanos y yo, luego de escuchar el informe de la ONU, que decía que bueno, si no hacíamos nada, el cambio climático nos está afectando, y si nosotros no hacemos nada al respecto, para el 2050 los cambios van a ser irreversibles, los daños van a ser irreversibles, o sea, no nos falta nada. Desde nuestro humilde lugar decidimos no quedarnos de brazos cruzados y hacer algo. Nos comunicamos, nos contactamos con Rubén, a través de Víctor Cabalero, que la verdad que nos ayudó muchísimo y nos sigue ayudando. Y hoy por hoy, bueno, logramos esto, logramos hacer una plantación en San Carlos Norte, un corredor biológico ahí también. Pudimos llegar a ciertas escuelas, como el Cantón, que la verdad que está acá Mauricio. Tenemos un apoyo, la verdad que muy bueno, y es un lugar que tiene junto a todos los recursos y es una oportunidad para nosotros también y para los chicos de aprender y de crecer en la zona. También a la escuela de Santa Clara, donde llegamos también ahí. Se contactaron con nosotros la directora y profesores de la escuela, e hicimos un invernadero ahí también. La verdad que los chicos, se nota un compromiso muy importante de los chicos. Supongo yo que debe ser preocupación por el futuro de ellos mismos. Y bueno, nos quedan en nuestras manos, como adultos, hacer cosas al respecto para el bien de ellos. Un poco es eso lo que estamos pregonando. También llegamos a Pueblo Yrigoyen, donde yo soy de un de allá, mis hermanos también. Y hicimos una plantación en una escuelita rural que estaba abandonada, dándole valor a la escuela. Hoy la escuela se sumó gente que escuchó la noticia y ahora tiene un muchacho que está haciendo apicultura ahí. Y así vamos sumando, vamos conociendo gente, se va dando a conocer lo que hacemos. También lo que intentamos es que se vaya sumando la gente, que se anime. Tratamos de hacer las cosas sin gastar dinero. Por ejemplo, los árboles que hicimos con mis hermanos y yo, los hacemos con botellas recicladas. O sea, reciclamos las botellas, utilizamos tierra y compost que hacemos en nuestra casa. Las semillas las juntamos de montes que vamos recolectando. Es una tarea ardua, pero que se puede lograr con compromiso y constancia. Pero que cualquiera en su casa puede lograrlo. Así que bueno, los invito a que se animen a plantar semillitas. Ahí entregamos algunos folletos con semillitas para que se animen a plantar en sus casas. Y bueno, ahora vamos a pasar al acto donde vamos a descubrir una placa y hacer la plantación de los arbolitos. Desde ya y nuevamente les agradezco a todos por la presencia. Y bueno, muchas gracias. 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 Gracias.